y inclusive puede ser cantado. Quiero compartirles dos canciones para ponerle el toque romántico y a medida que vaya pasando esta mañana vamos a ir explorando otros ritmos, otras experiencias culturales por todo lo que los chicos de primaria y vacillera tienen preparados para todos. ¡Suscríbete, grita, grita, es lo que tengo en el corazón! Me llamo como mi duermo, sigo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que me abrazoren y que me haces mal. Y yo no sé por qué pasa, que cada día te pierdo más. Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás entrojando, pero ahí me estás agravando. Y yo ya no sigo a nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen. En mi mano tiene remedio y que ya yo le perdí. ¡Suscríbete, grita, 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 es lo que tengo en el corazón! ¡Suscríbete, grita, 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 es lo que tengo en el corazón! Y yo ya no sé por qué pasa, que ya no soy ni mi sombra, pero ahí me estás agravando. Y yo ya no sigo a nada, que ya no soy ni mi sombra, que ya no soy ni mi sombra, que ya no me conocen. En mis fallos vivir de medio y que ya yo entregué Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver de nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo no debemos ser felices todavía Si nos deja, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos deja, hacemos unas nubes del suelo Juntitos los dos, serenita de Dios, será lo que soñamos Si nos deja, te llevo el amado corazón Y a mí nos vamos Si nos deja, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos deja, nos vamos a vivir cerca del cielo Y a mí nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos deja, si nos deja Muchas gracias